A las orillas del Vilcanota A las orillas del Vilcanota Grabe tu nombre sobre la arena Grabe tu nombre sobre la arena Vino la ola y lo borró todo Vino la ola y lo borró todo Y de tu nombre no quedó nada Y de tu nombre no quedó nada Tú tienes oro, tú tienes plata Tú tienes oro, tú tienes plata Todo eso se acabará Con el tiempo se acabará Tú tienes oro, tú tienes plata Tú tienes oro, tú tienes plata Todo eso se acabará Con el tiempo se acabará A las orillas del Vilcanota A las orillas del Vilcanota Grabe tu nombre sobre una piedra Grabe tu nombre sobre una piedra Vino la lluvia y lo borró todo Vino la lluvia y lo borró todo Y de tu nombre no quedó nada Y de tu nombre no quedó nada Tú tienes oro, tú tienes plata Tú tienes oro, tú tienes plata Todo eso se acabará Con el tiempo se acabará Con el tiempo se acabará Tú tienes oro, tú tienes plata Tú tienes oro, tú tienes plata Todo eso se acabará Con el tiempo se acabará Toda esa whatever Tu tienes beneath Tú tienes oro, tú tienes génial Te llamo